Luego de casi 30 años, empresas municipales de Cali podría volver al negocio de la generación de energía. La posible participación de la estatal caleña en la compra de cinco electrificadoras del país le permitiría ingresar al negocio e incluso bajar costos operativos. Ampliaría la participación en cuanto a generación de energía, nos daría la oportunidad de ser generadores, distribuidores, comercializadores, pero adicionalmente de ser una empresa multiservicio con componente de agua, componente de telecomunicaciones, también con componente de alumbrado público. La oportunidad se le presenta a la empresa cuando registra su mayor utilidad en líneas de negocio. Y es una oportunidad que tenemos que salir a aprovechar. Hemos tenido muy buenos resultados financieros en el 2021 en cada una de las líneas del PIB o del balance también y hemos doblado la inversión, hemos entregado excedentes a la nación y es el momento para que esta empresa se convierta en un grupo empresarial. Las posibilidades están sobre la mesa. En los próximos días el Gobierno Nacional daría a conocer las condiciones de contratación para la compra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!